Muy buenas, muy buenos días, tengan todos ustedes, a todos norteanos, sé que me pasa mi raza, pero bueno, es un placer saludarle a través de Televisa del Golfo, esto es... ¡Ya le va! ¿Cómo están? Mica, 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 ahora sí va a ser así, ¿no? Así, así, mica. ¿Quién sabe? ¡No te salió! No me salió, pero así es como nosotros iniciamos este su programa de Ya le va, bienvenidos. Van a pensar que nosotros... No andamos, no andamos, andamos bien, raza, andamos bien, pero pues es sabadito 28. Ya que no podemos salir, nosotros... Ya que no podemos ir a la playa, nosotros hacemos nuestra playa, raza. Claro. Ya que no podemos estar, pues ahora sí que nosotros estamos aquí haciéndolo para todos ustedes, el sábado 28 de marzo. Oye, deberíamos de traer un inflable, un patito, un patito y así hacer como que estamos en la playa, estaría genial, ¿no? Yo creo que sí, jefe, a ver si la próxima semana lo hacemos aquí, ponemos la playa y todo el rollo. Hacemos todo el panorama aquí. Pero bueno, ya estamos casi en la segunda semana, mi querida Erika. Si no tienes a qué salir, ya mañana o el lunes llegarán nuevas recomendaciones, por supuesto, para todos ustedes. Por lo pronto, quédate en casa, disfruta tu familia, disfruta todo. Hay cosas que hacer en casa. Ahora sí la casa se siente más feliz. ¿Sabes qué podría ser? Yo ya empecé a buscar qué hacer en mis días que no vengo a trabajar y que, por ejemplo, la rejilla de las ventanas a veces se pone así como que oxidadita por el salitre de aquí, de Tampico Madero. Bueno, pues entonces ya me puse a pintarla de blanquito así, tantito, así poquito, lijarlas y todo. Siempre hay que buscarle, por favor, hay que pensar a pensar positivo. Yo sé que es difícil, sí, pero por algo tenemos que empezar, ¿no? Ya estoy engordando más, mija, no hay... No, Juli, ponte a hacerla así en la cámara. Es que mira, llegas, llegas a, ahorita que llegamos a casa, mija, ya llegas a buscar qué hay de merienda, que el cafecito, que esto, que el otro, así es. Y luego ya va y te da la de, te da la de hipótico, te da la del puerco, mija. Oh, oh, espérate, espérate. Estás todos así como que echados. Estás acostado en la cama con tu mujer, con los chiquitines, viendo la película o algo y en eso como que se antoja algo dulce. Oye, como que se me antoja algo jalado. Oye, vete por una nieve, fíjate, la forma se te queda a dos, tres cuadras. Sí, sí, sí. Vágan y vienen. Vete ahí al súper, a ver si encuentras unas paletas. Sí, te encuentras uno. No hay en el montón, nomás una sola persona van y regresan. De volón, ping-pong. Así es. Pero de verdad deseamos de todo corazón que usted se encuentre muy bien y que sobre todo se bañe, se acicale. Oigan, todas las mujeres, aunque estemos encerraditas en casa, véntese, hágase la chaiñadilla para que el hombre cuando se despierte diga. Wow, ¿todo eso? Todo eso es mío. Yes, mi querida Erika. Y bueno, hoy saludamos a toda la gente que está cumpliendo años en este 28 de marzo. Felicidades, mi querido Leo, por favor. Mañanitas para saludar a toda la gente que está celebrando su día, su cumpleaños ya en este nuevo entorno, mi querida Erika. Ya pasamos ya a lo que es el horóscopo de... empezamos con mis amigos de Aries. Órale, no, pues es que esperemos que todos estén de lujo, mis chuladas. Deseamos de verdad de todo corazón usted se quede ahí en casita mientras nosotros hacemos payasadas de este lado de la televisión. Muchas gracias por darnos la preferencia de entrar a sus hogares o en su negocio. Y por supuesto que hay que consumir lo local. Ya ahorita, por ejemplo, el negro en merendero ya está siendo a domicilio gratis para que le llamen. Así es mi gente hermosa, es que muy pendientes con toda la información que le vamos a dar de todos nuestros amigos patrocinadores de Palambas, del mejor pan, de toda la gente que está con nosotros. Y bueno, yo lo invito, así es mi querida Erika, yo lo invito para que se quede, para que disfrute toda la música. Arrancamos ya con dos, la banda El Recodo, Curián Álvarez también para todos ustedes y vamos a tener lo mejor de la música del mexicano y regional para todos ustedes. Para todos y cada uno de ustedes puede invitarle una cervecita a su mujer, empezar a volver a conocerla. Mica, ahorita tuve no, o sea, ya después de las 10. Bueno, a lo mejor quieren empezar temprano. Ahorita invitales un café, mamá. Lo importante era convivir. Ahorita invitales un café. Yo necesito amor, pasión, alegría. ¿Sabe qué mi gente? Vámonos, vámonos con más, vamos al corte. Y regresamos. No se vayan, ya le va. Te voy a... Te lo pido, por favor, pero no me dejes nunca, 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 Memo, mi querido. Memo, este, mi querido, este, Leo. Solo sé que fue en marzo, papá, porque ya nos vamos con marzo la próxima semana, el día martes. Tantán, mi hija. ¿Ah, qué? No, sí. Hay que bailar, hay que bailar y gustar. Pero no me dejes que me entreguen, me entreguen el espíritu de Juan Gabriel, pero no me dejes nunca. A ver, haz la vuelta. No. No, me puedo quedar así, papá, ¿para qué quieres? Puede ser. Imagíname, entra el aire. Ay, papá. Por las dos. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó, mi hija? Ya ves, se quiere llevar la niña. Cheque nada más, señor productor, cheque nada más. Yo dije, ¿me puede? Nada más. ¿Ves? Pues para hacer honor a lo que me dicen. No, mi hija. Pórtese bien. Pórtese bien, porque si no, ya sabes, mi hija, ¿qué le pasa? Súbele, mi querido Leo, por favor. ¿Ese está? ¿Qué haces? Se me atropea y me apalapa. Mi paladar exquisito, así es como usted debe de comer sano. ¡Que le da su calor! ¡Ay! ¿Y qué más le da, mi mente? ¿Qué más le da? Si la veo muy feliz. ¿Por qué crees? ¿Por qué? ¿Por qué crees, mi hija? Lo están pidiendo bien en casa. Eso es muy bueno. Eso es bueno. Ahorita tienen un pajo abrocha. ¿Cómo? Ahorita pueden aprovechar. Ay, no, porque luego los niños están ahí con uno. Te encierro de mi casa, eso no pasa nada. Ay, sí, los niños van a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Le metes seguro? ¡Vámonos al corte, raza! Y regresamos. No se vayan, disfruten de estos videos en Ya le voy. ¿Cuándo la conocí? Vámonos, seguro, seguro, seguro. Y nomás con este video que mi copa, el Chaca, para todos ustedes, mi gente hermosa. ¿Cuánto es entre eso? No, ya tiene, mi hija. Ya tiene rato, ¿ah? Ya tiene rato, mi querida Erika. Y bueno, mi gente hermosa, los invitamos para que sigan visitando nuestra página de Facebook. Le den like, compartan las publicaciones, se las encargamos, por favor. Ay, qué lindos, mis chuladas y todas las personas que han estado escribiendo en, bueno, mandando inbox. Muchas gracias, los quiero montones. Oye, esta, y Dalia, y Dalia Piña. Así de, mija. Y Dalia Piña, muchas gracias por escribirme y por seguirme. ¿Qué es Dalia, mija? Y Dalia, bien buena onda, ella, bien linda. ¿Una bonita ella? Sí. No, 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 no. No. Molenita muy hermosa. Ok, perfecto, mi querida Erika. Oye, mi querida Erika, estamos escuchando, mi querido Leo, la música del que vale lo que pesa. Que hicieron una buena, una buena, ¿no lo viste, mija? No, ¿cuál? Ah, de que hicieron el video en vivo y todo el rollo para hacer el concierto. Hicieron el concierto en vivo, mija. Sí, hicieron el concierto en vivo. Yo hice un en vivo también. Y bueno, el sabadito pasado se apeteció 8 con 36 minutos. Se lanzó y todo, bueno, más de 36 mil personas viendo el concierto. Es que ¿a qué no le guste ese grupo? ¿No te recuerdas cosas bien, mamá? Claro, mija, ellos decían de hace veintitantos años que arrancaron su carrera. Me tocó verlos en playa y mira, Mar, me tocó apenas. Nadie, nadie los pelaba. Nadie los pelaba, mija. Y ahorita te peleas el boleto, véndemelo cuánto. Así es, así es decir, bueno, ellos estaban puestos para venir a lo que es las fiestas de abril de Tampico. Bueno, se canceló por el motivo que estamos pasando, pero bueno, próximamente vienen a Tampico. Van a venir y todo se va a acomodar como Dios manda porque todo es muy grande, todo es muy bello. Y sobre todo, que todos tenemos que tener un buen corazón. Exactamente, tener la calma de todo, seguir con las recomendaciones para que todo mundo salgamos de esta situación. Que ya es pronto, raza, no se preocupen, todo va a salir bien. Si hacemos las cosas como deben de hacerlas, lavarnos las manos, salir lo menos posible. Pásame el gel, compadre, pásame el gel para que vea a mi gente que tenemos el gel. Claro, papá, échamelo, échamelo para que vea la raza que nosotros tenemos el gel aquí. Que cada 30 minutos nos estamos poniendo el gelcito con ese, mija. Con ese para que vea la gente que nosotros aquí tenemos el gel a la mano. Nos vamos para allá, nos aplicamos el gel. Y saben que también podemos estar haciendo en casa toda la ropa que ahorita, por ejemplo, que tengo mi pequeño en casa, mi jovencito. Yo voy a llegar, me voy a quitar el vestido y lo voy a poner en una bolsa, me voy a quitar los zapatos y los voy a dejar afuera hasta que los desinfecten. Trapeen con su clorito, no pasa nada, hago el clorito. Y si la vieta suavitel, mija, también es una de las recomendaciones, el suavi. El suavi, mi hijo, el suavi. Sí, ese, pero tú, para que huela bien delicioso, usted échale lo que quiera. Bueno, suavizante, ya dijo el señor Memo Pimentel. No pasa nada, papá, su recomendación. Es sábado, no pasa nada, ¿cuánto cuesta? Lo pago. Mira, aquí tengo mi patrocinadora, tú no te preocupes. Yo te pago, ¿cuánto fue? Así es, mi hijo. Pero bueno, mi gente hermosa, haga caso a las recomendaciones, ya falta poco para pasar todo esto. Nosotros vamos a seguir echándole ganas también aquí con ustedes a través de Televisa del Golfo. Sí, y cualquier sugerencia que necesiten de videos, a lo mejor algún tema en especial, sugerencias de películas. La Rosa de Televisa se hizo el video, quédate en casa, ¿lo viste, hija? Sí, 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 lo vi. Por favor. Todas esas sugerencias, pero para nosotros, que nos quieran dar sugerencias a nosotros, que nos escriban, manden su inbox. Julio Latorre, Erika Treviño, nos pueden escribir. Oye, Erika, me lo voy a estar ya. Sí, no pueden dormir también. Si nos ven despiertos, mándenos inbox. No, a mí no. No, hay unos que sí escriben a las 3 de la mañana. ¿Qué onda? Me ha pasado, mija. ¿Cómo estás? Me levanto a la hora de la bruja. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la hora de la bruja? A las 3 de la mañana. Oye, deberíamos hablar. Vengo, lo sabes. Oye, deberíamos de hablar de un tema de eso, Juli. Eso estaría muy padre para... Deja que venga el hermano. Imagínate. Deja que venga el hermano. Julián, mija. Vi a una mona caminando en mi casa. Es que es la hora, mija. Oye, yo a esa hora de repente me levanto, mi querida Erika, y pues aprovechar el tiempo. Oiga, ¿qué creen? Ahorita que les estaba platicando de eso, de la fantasmas y eso, una vez, yo tengo un gato, yo tengo un gato, pero se comporta como perro, pero... ¿No es como el chino? No. ¿Cómo es el chino? Ahorita te digo fuera del aire. ¡Ah, ya! Bueno, ¿qué onda? Alguien que me diga. Yo no sé, pero ¿qué hace el gato cuando se te pone aquí arriba? Yo abrí los ojos y el mentado Benito ya estaba chupándome el alfa, dice mi abuela. ¿Qué significará? ¿Qué será? Estaba aquí arriba de mi pecho. Pues ahora sí, te voy a decirte, grita Erika. Así, viéndome así. Los animales son como los humanos. Tienen todo, mija. Es más, son más astutos los animalitos. Te quiere más un perrito. Te quiere más un perrito, un animalito. Es cariñoso. Te quiere más ese animalito porque lo estás cuidando, porque le da la atención. Ah, o sea, que me quería dar amor. Pues, ¿qué crees? O sea, no te quería dar amor, mija. Tampoco, tampoco. O sea, cariño, abrazarme. Así es, así es, mija. Solamente quería demostrarte el animalito, el cariño, el deseo. Pero ¿sabes qué? No, no, no. Esto está loca, mija. A mí no es cierto. A mí es que mi alguien me explica qué significa. No, algo significa. Ya le va. Y yo soy el Pimpinipau. ¡Jajay! Mis chuladas, ya regresamos a este su programa de Ya le va. Ah, buenísimo. Bueno, como de... Ya que no hay atro, mija, ya que no hay atro ahorita. Es que ahorita, mira, los mijos pueden ser los meseros, así es lo que ustedes no pueden saber. No podemos agarrarnos. ¡Venga, C&H! Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo sin a... Vamos a hacerlo sin a la puerta. Hola, güey. ¡Ahora voy yo! ¡Agárreme, agárreme! ¡Ni modo, papá! ¡No podemos agarrar! Oye, yo digo que hagan una fiesta. Oye, todos no se pueden... Que saquen todas las luces de Navidad, las conectan en la sala, que prendan... Todo lo que es, este... Lo de Halloween, lo pueden... Y pueden decorar. Usted, dale. ¿Voy yo, mija? ¿Qué más? Ahí te va, Llevo, Pati. Oye, ya está. Pero bueno, mi gente, seguimos con más en esta mañana. Oye, pero es una idea, Juli. Va, va, va. Mira, luces de Navidad, de colores que se titilen así. Luego, los que compraban cosas... ¿Qué? Lo de Halloween y todo eso. Y los niños los disfrazan, que sean los meseros. Sí, mija. Mientras los papás están acá. Sí, mija. Prepárame una y así. ¿Qué ideas? ¿Qué ideas? Te lo voy a poner a mi hijo a lavarlas detrás de ese. Eso, mija. Eso sí, hacer el quehacer. No le decidas a los niños que nada más quieren. Pero pues, es un trabajo honrado, el mesero. Ayer, claro. Es un trabajo honrado para todos mis chuladas, los meseros. Bueno, les vamos a mandar saludos para toda mi gente que en estos momentos está en casita, que está haciendo el quehacer, que ya empezó a lavar el baño, ya almorzó perfecto, mi gente. ¿Qué más va a hacer hoy? ¿Qué plan? Yo con lo que comí... Si no quieres recibir visita, no reciba, eh. No, no reciba nada. Y no coma nada crudo. A mí me cayó mal una hamburguesa que me comí y ahí me dio una infección. Claven toda la verdura, toda la fruta, tállela. Sí, mija. Pongan a remojar, llenen un baldecito con cloro y jabón. Entonces, yo me pongo a remojar ahorita que llega a la casa, mija. No te pones a remojar para que te puedan usar. ¿Sabe qué, mi gente? Vámonos a donde, mi querido Pimentel, por favor, rápidamente, porque seguimos con más. Vamos a ver videos. A través de Televisa, el Golfo, esta muchacha nos está dando otras ideas y nosotros no podemos seguir así, mi gente, pero bueno. Claro que sí. Échale ganas, seguimos con más en esta mañana. Lo que usted quiera sin dañar al tercero, al prójimo. Vámonos a ver videos, regresamos con más. Y déjate criticar, gente. Y tu mirada no sabe... ¡Pero a Chup! ¡Yes, yes, yes! ¿Qué? Apenas te iba a decir, Emilio, vamos a pedir con un buen mix de la firma de la rúbrica del amor. Llegar a ser algo más. Así es, ¡qué amigos! ¡Qué amigos! ¡Yes! Damas y caballeros, tenemos que informarles a todo nuestro público conocedor de la música regional mexicana, mi querida, Erika Treviño. Erika, ¿qué tenemos que informar? Pues tenemos que decirle a nuestro público que muchas gracias por aguantarnos estas dos oídas. Quédese en casa, si no tiene nada que hacer, quédese en casa. Nosotros ya vamos para la casa también a guardarnos. Tenemos una alberquita, tenemos una... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a ser manicurí, pedicurí? No, es que tenemos que ir a darle mantenimiento, gente. Sí, eso está muy bien. Tenemos que ir a pintar. Yo quiero decirle a la familia, quiero decirle a la gente, vamos a pintar. Yo quiero ya fuera de WhatsApp. Y después, mira, como a las 5 de la tarde, antes metes un clavadito, ya como a las 9, 10 de la noche, te metes otro clavito y va, mija. Sí, está hablando de otra cosa. No, mija. Cuando yo siempre quiero hablar de la edad, ven, por eso yo me adapto. No, mija. La verdad es que yo me adapto al perfil. Yo hablo de nadar, de nadar, mija. Sí. De aventarme de un clavado, de aventarme de la resbaladilla, mija, que la voy a estrenar. Ah. ¿Tú por qué no te dejan, mija? No, yo no. Ahí está. Te invita a uno y no jalas con los camaradas, mija, te preseas. Hay un hombrecito de 14 años que me espera. ¡Llévatelo! Le voy a decir. Llévatelo, mija, llévatelo, no pasa nada. Oye, sí, deberíamos de activar la alberquita. Ya, mija, ya, mija, ya está lista. Oigan, pues ya nos vamos. Queremos agradecerles a todos los que nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias. De verdad, yo sé que siempre estoy diciendo puras tonteras, pero pues es para animarlos, son los que les caigo bien y todo el rollo, a mi Julito igual. Ya tengo mi lente listo, mija. Ya están listos todos. ¡Lente oscuro! Lo importante que marihuana se juro. No, no, mija, no. ¿Ah, no? No, mija, no. No te doy uno, mija, porque no puedo. Pero ¿saben qué, mi gente hermosa? Los queremos, cuídense mucho. No le quede a esta mujer. está jugando. Yo tengo un excelente fin de semana. Ya me he quitado mis lentes. Oigan, quiero decirles que esa es la oportunidad para cambiar algo interno de nosotros. Adiós. Los queremos. Adiós. Ya le va. Bye. Vete. Vete.